Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no vuelve a mi contacto Whatsapp sin el retrato, no vuelve a mi contacto No se lo saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco Dica tuya, amica rica te enoja, quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla, tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!